El bombo es Toca el bombo, toca el bombo, vaya Con el piecito Grande y poderoso, ese está cantando ¿Cuál está cantando? Grande y poderoso Ece, es, dos, seis Y doce, es, dos Yeeey ¿Te gusta la batería? ¿Ya terminó? Sí ¿Sí? ¿O va a tocar más? Sí Ok, ¿cuál va a tocar? Que va a tocar.